y que ya te entristeciste y por qué rayos que te han hecho mira yo ahora no voy a hablar porque ahora todo lo que hablo yo hoy si hasta ahora cámara está ahora cámara todo lo que yo hablo hoy oiga pues el problema oye va todo se mira mira rápido como hizo la cara mira mira eso si es enojado mira mira estoy ayudando bueno y miren lo que viene apareciendo o sea como quien dice esa cosa viniendo va y ya se quiere ir la chula oigan pues no les digo que nada puede hablar hoy a uno va que si grabamos y dijo que yo lo iba a quebrar mira ya ves marca lo que te pasa oye hoy hoy se había lo que significaba y le dijiste anda que te lo diga en el oído a ver qué te parece si te vas a reír anda decídsela yo a ver si te parece a ver si te da risa esto no lo esto no no se va a hacer eso significa que te digo casi nada ay agradecer que tengo el cuchillo en la mano vaya a ver vey crees que es mía te voy a tener va que la gente está en muerte mala palula ay y vos animal de rengado con mis rodillas no te metas con mis rodillas no te metas con mis rodillas no te metas me acordaba la rodilla pues que pues que pues que pues mira aquí hay tierra en estas rodillas pero digo que está más niestra que la tuya ¿y por qué le llevaste a operar mañana oye? ¿y por qué le llevaste a operar mañana oye? ¿ah? hoy te dijeron que tenías que operar mañana a madrugada digo yo operar no lo hacían mucho por eso pero ni ahora tengo cuenta de la que las ayudó ya no me falla ya antes todo me la viven a... se te trababa se te trababa se me trababa se me trababa y no lo ahí me destrababa pues dejaba ir ¿y por qué siempre me entiendo? ¿quién te destrababa? Tuntún, ¿quién te destrababa? la mierda que estaba ahí siempre ay, 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 dice que nosotros habíamos lo que hablamos y no aquella vieja está con cosas no, si no, él dijo una vez que el pueblo atrapado pasaba y dijo no, de verdad que receta, él no sé si le agarraba la pata y quedaba atrás ay y le necesitaba la mina y dame y ya ¡oh! está ahí, el viejo está borriendo, borrando y que nos detectiven ayer lo matamos en esa ciudad con el limón tiene que la haya andas al tiempo y damos se ahorra en la platina es ya se encarnó ya ya la mandé y que le pasa a ella que ella que te está haciendo la zarca nada yo le ansia femenil anda como que diga como que es todo detrás de la luz ah así diga que hay oye oye vaya como que es todo detrás de la luz vaya te lo dices yo vuelvo a seguir oh mira el torte dijo si era la luna era mi luna desde ahora en adelante ya no lo he ya no sé tus tortes de luego oh gracias después de tu cañar te dije que te parecías a un chuchito pero te seguía porque te parecías a un chuchito jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj pero ella se preocupa ¿es que? se preocupa oye, ¿qué ha dicho? ¿es que? ay, no me gusta de atrás ¿es que? a la avi le gusta la luchana de atrás me pregunta que si ella me gusta de atrás ¿y por qué me va a buscar de atrás? ¿por qué usted me lo pone? ay, como la sobrina le está defendiendo bonita pero más bronceada que pálida porque tengo color ¿a dónde? usted caiga ¿qué pasó? ya le pasa a la chica hey, bichas, de veras ya yo, usted ya me están preocupando siento no hola 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 en chica bruma así somos de fuertes unidas ¿de qué? no, es que chicas brum agarra la locura qué dijiste de veras de veras china estaba hasta verdad pero miraba bochina pero mira acaba de estar ya acaba de estar de asistente de asistente he dicho a las cosas igual y el que me dejo yo asistente estaba de esta vieja bien que el zapato te ibas a quitar para tirármelo en la cara vaya a ver ya ves cómo oye la otra bueno entonces nos vamos porque aquí por la chica flor estamos vámonos porque no le ponen a mienta los buenos chicas plus yo les he dicho que no se trata solo de los que van de los que salen en los vídeos aquí chica plus todita las mujeres ahí están las dos chicas plus no por eso pero es que chicas plus les dicen a las dichas del club a mí también me dijeron que el día a mí me dice de chicas plus a ver me ha encontrado que usted de chicas plus del salvador si no de verdad de verdad y de aventura plus aquel día aquel día me dijeron verdad que usted de aventuras plus me dijeron si le dije soy de aventura no 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 chica plus pero soy de chica plus apretamos voy a cambiar yo me disfrazo a mí a mí a mí a mí a mí y s y vos que al rato terminó con ese מña volado qué rayos y vamos yo le digo y yo le digo los 40 ya oye 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 y que dijiste vos que dijiste no pues si esta bueno que ya tiene 40 oscar la niña 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 ah no que dijo la cristina porque ya rato que esta amenazando que es lo que dijo ella bien no lo que pasa es que me dijo que hoy usted anda bien eléctrico no que yo ando eléctrico si tiempo de bal ay no ay 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 bueno aquí confirmado por la muchacha que los de 40 son los más buenos dije y te defendió capa y espada o eso pero llena si tiene 50 porque él tiene miedo llega a los 40 quien tu tu y porque el examen de los 40 le tiene miedo tu tu ya lo hicieron ustedes será tu tu lo que está diciendo mira yo veo que lo vean así ustedes pero ahí ustedes sabrán va lo mejor mira lo que me va por pobre mira lo que me va por pobre mira lo que me desperdicia por pobre a ver dijo que el conejo que dice vamonos no de veras que estás afectadito ya o hueso y fíjate en lo que ha estado cuánto rato en eso ha estado hueso ya rato y hoy que está haciendo no le dieron rabano ayudado en mi casa coleccionó de estos colados de palos de de conejo que llevámonos como que nos había hasta la mujer allá tengo otro en la entrada del cortón pero este no sé ya me lo quitaron no lo vi ahora yo velo vamos no le dice a él el conejo llevan a la vacuna ayer le está yendo vamos mirando como no es usted que elimina y no se ve pobreiza y yo le dejo en la puerta y yo le dejo en la puerta la pobreiza regresamos bueno